y lo vamos bienvenidos como pueden ver ahí abajo as you can see down there we're going to go into the LEGO Fortunachos vamos a ir al LEGO Fortunachos como pueden ver ahí abajo vamos a usar el DualShock 4 para el gyro as usual we're going to do use the DualShock 4 controller for the gyro y bueno con eso dicho vamos with a set let's go okay since last time I played a little bit desde la última vez pasé en el Switch y bueno el resumen es de que llegué hasta una especie de lugar soleado desiértico para sacar los materiales que necesitábamos para mejorar la la cuestión y tener mejores herramientas the story goes that I played on the Switch and I managed to make a pretty far adventure towards the desert or something like that to get the materials we need for the upgrade to get better tools but unfortunately I ran out of wood and I couldn't make a bed to have a checkpoint there sadly so we're back at the main house and we have nothing so I farmed a little bit to get to get ready to go and while I was doing that we have enough to upgrade our town y bueno me quede un rato farmeando materiales para poder hacer el viaje de nuevo como as you can see so we're ready to make the trip again pretty much así que bueno y con lo que estaba farmeando materiales y demás logré conseguir para mejorar el el pueblo así que vamos a hacer eso primero oh and I also met this cat lady y también conocí esta tab y esta chica gato como se llama y le pedí que me aventureara conmigo y está conmigo desde el desierto he's with me from the desert uh I found her and I asked for her to go with me and here we are she's not part of the town she's just following me okay over the village let's go oh we got another bed okay tenemos otra cama aparentemente i keep on dancing on the background that's actually pretty good nice okay and this bed uses 10. it's the same but it's better no I like this one that uses plank okay what else do we got okay a bunch of furniture we cannot make and rocks apparently okay let's get ready to go then I need to storage these things we don't need right now the only bad part is that you have to do it manually because it doesn't compile together by itself sadly we don't need those well maybe we do no 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 we don't need those okay so we're taking three three axes one pickaxe just in case and four well five swords well six one is to give my companion and we're also taking the crossbow as well well yeah we're already taking the ballesta i have five swords to get to this place we have to get to where my backpack is it went pretty far there we have to make it there so it's very far away very very far away i think that's it right i don't remember i i made a thingy but it has to be there i think okay okay so we have to go that way and to go that way we have to go this way i think yes a little bit to the right yeah bueno tenemos que ir hasta ese lugar por aquí así que así que así que vamos let's go do we have enough of those yeah yeah just pick off all the berries you can because you're going to need them later in actuality we already need some es que en serio que me morí solamente porque no me di cuenta que me estaba muriendo de hambre y el calor o algo así me remató es todo un show yeah that's hunger thing yes i wish the hunger was somewhere else en serio que si el hambre estuviera en otro lugar estaría mejor es que está muy lejos esa cosa i wish that your life would be down there on where the building is i wish like in fortnite because in fortnite you see your life on the down left side corner so it's easier to get used to seeing your life there and i'm not up up here okay you have a sword oh yeah she has a sword okay let's just keep on going oh that's my bag actually the beacon is my bag ese beacon marca donde está mi mochila ahora que lo pienso let's break this thing already just in case okay yeah i can still pick some rocks todavía podemos hacer piedritas madera creo que no let's not pick wood yet okay it was a very far away trip estaba bastante lejos ese chisme no sé cómo llegué tan lejos sin sin explotar la verdad i don't even know how i made it all the way there by myself luckily when i was there i found this this cat lady por suerte encontré a esa gata cuando ya ya estaba allí entonces eso me ayudó okay and also the issue is that i had a lot of things there tenía un montón de chismes en mi inventario si no me acuerdo mal oh no oh no wait i never seen this one before i guess we can check it out supongo que podemos revisar la cueva mientras está lloviendo y se hace de noche yeah while it's getting dark it is better to be in the cave i guess is that a log i did that only to make room in my inventory because we do have a pickaxe but we're saving it for the good things if we find some wait isn't this it is why okay yeah we need this um root thingy necesitamos esta madera de de que se llama de de raíz como vimos en el anterior video as we saw on the previous video i i was needing that material and as you see are those things but you need the green axe i guess i was using the the gray one they look the same so i guess that was the confusion estaba usando la oh no and inventory full expected that's useful though i don't mind finding them but it is better to use the shield against those rolling guys es mejor usar el escudo contra esos que ruedan porque le lo matas más rápido y por lo tanto tienes más durabilidad de tu arma also same thing we were missing some special rock right it is in these caves growing on the walls like that one sadly these are non they don't grow back no crecen de nuevo así que tienes que tener cuidado de no gastarlo a la loco you have to use it wisely because it doesn't grow back I just checked previous caves once you gather them they no longer grow back so you have to go and find another cave to get more of those so I recommend not wasting them in silly things it's a very precious resource we have yet to make a sword out of it to see if it is good or not si todavía nos faltó hacer una espada con ese material para ver si vale la pena o no pero no creo la verdad I doubt this is good yeah and when you're fighting groups try to group them together before you swing that way you hit more and use less durability of your thing this is a survival thing in the end intentar agarrar a más enemigos con un solo golpe si puedes porque en serio que come sobrevivencia este chisme what is that oh the mushrooms ok ok let's get out of here this is a different one different exit I think yeah never mind let's just keep on going sin miedo if the cave was empty without enemies I would have stayed there si no hubiera habido enemigos en la cueva hubiera valer la pena quedarse ahí la verdad hasta que amanezca luckily no no skeletons because again the durability it's going to be a while before it becomes dead again va a tardar un rato hasta que se ponga de día de nuevo oh no what is that a geyser parece un geyser eso que está ahí oh no oh no oh no this is the desert already oh no oh these walls are very slippery i have a lot of health estos lobos son más se escapan o sea te pegan y se escapan y tienen mucha vida y como vieron se rompió la espada al tiro yeah these things are tough yeah i need to carry those though so because clearly we are not coming back here in a while after i take back my things claramente vamos a volver a esta zona una vez que ya recupere mis chismes en un buen rato así que necesitamos llevar todos los materiales de ese tipo antes de que nos pase algo de nuevo ok i had a nice spot for a base there tenia un buen lugar para una base allí oh no these filthy things oh oh that was a critical but it the only bad thing about the critical hits is that they don't drop anything it's just so it happened to me once already yo me paso una vez que si les pegas mientras están o sea con un crítico y explotan de una no botan nada i feel the things just ignore them i wish you had a glider that would be fun con glider estaría divertido oh there you go ow ok roll there you go even these ones have that weakness you do more damage to it le haces más daño tienes que esperar que ruede y con el escudo porque si no te gasta demasiada durabilidad tienen demasiada vida eso es loco ok we need that i guess instead of this let's just eat it raw comemos lo crudo no hay otro ok we're close we're close es más o menos por aquí que que reventé así que go 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 lady ok let me give her one sword vamos a dar una espada porque así nos ayuda oh that's my last sword oh no we have a lot ok i gave her my actual sword i was used in that moment this place is very different se ve super diferente en comparación de donde estábamos al principio más bien que por eso no está caliente como cuando me morí at least it's not hot like it was when i perished there ok so i made this good spot so nothing will attack me here we go la 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 ok so here let's set up the bed ok if anything happens we have a way to come back to ok let's make a hold on let's make a storage thingy hagamos un coffer igual así para para este lugar oh i don't have planks todos usan planks que macana ya si there's a lot of things there things we need i guess we're dropping these things things llegamos muy fácilmente la verdad eso también podría botar no a ver así todo eso these things we don't need to carry i think ok this is about to break so ok i had a crossbow can you crossbow can look no no truth yeah we need that instead of this thing ok what else we have marble yeah marble is worth it too ese marble vale la pena igual el horror again that happened to me before that's why it got defeated i think if you use this you cool down a little bit maybe if we make like a small house or something we should be fine capaz si hacemos como una casita o algo así vamos a estar bien pero a ver we have enough wood for it probably plank yeah we kinda need to make one that's either just wood or and we're good 52 48 oh no this uses less wood ok let's make this one wait maybe this yeah that's an actual house so maybe but we need more yeah we need more i think we have some here marble grenade ok ok let's try to make that ok they don't last too long oh you have to be mindful of when you use it or no ok hurry up hurry up hay que construir este chisme rápido a ver si sobrevivimos el calor dentro de la casa let's see we survive this thing inside the house ok hurry up hurry up no this house is too fancy esta casa está muy fancy come on we're going to get defeated there we go this is what we need out of the way out of the way tabby tabby out of the way out of the way out of the way No. No enough resources. Oh no. Nooooo! Marble. Is there more? Marble. Marble. No. Wood. Yeah. Okay, in the shadow you're fine. The idea of making a house was good. The idea of making a house was good. How many wood do we have? Okay, we have to risk it all and get more wood. I can make a makeshift shelter in my bed. I can make a makeshift shelter in my bed. Puedes hacer en mi cama un refugio así medio hechizo. Wait, is it? Oh, it is. Sort of. Okay, if we make it correctly it will break everything on the way down. Si rompemos esto bien, supongo que debería romper todo en el camino de caída. No. He did not. Shut up. But he did not. Debería destruir todo en su paso pero no lo hizo. Y. He did not. Zajunk. Ok, we have the mini I wonder if the water cools you down too ¿Será que el agua te enfría también? No creo, pero sería interesante Ok, it's coming down, so it should be fine Ya se está oscureciendo, así que deberíamos estar ok Ok I should have used this one Debería haber usado este que se ve mejor, pero bueno, ya no I should have used a different one, but never mind Ok There Ok Yeah, we need a wall here because there is where the sun is That's direction Por ese lado viene el sol, así que Así que bueno Como que hay que hacer muro aquí Is that a door? Yeah Ok Ok There we go That should be a good enough Oof And that's why I made this Sabía que algo así podía pasar, así que Por eso hicieron la fogata también allí Ok, we basically need to get all the resources and go back That's the tech Tenemos que levantar todos los chismes estos que valen la pena Y de ahí nos volvemos So for example, marble is good Why do they have so many eggs No sé por qué tengo tantos huevos la verdad Can I make A grill No, we need stone There isn't too much stone here No hay mucha piedra por aquí La verdad que aquí En este lugar Los esqueletos son súper duros Así que no vale la pena ser muy loco La verdad But I've been wondering if I can Do this for example Si podemos hacer otro poblado aquí Diferente O no No, no, no Uh, la botada pólvora De hecho eso no está mal Ok, we have to use this temperature in our favor So we need to go and find more of those More of these The shells Esos bitches que reda necesitamos encontrar más No, 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 no No, no, no Skeletons What is that? Oh, items I see Yeah, these skeletons are way stronger Ow Oh no, they got her La derrotaron a la cosita Oof Ok, arrows Oh no And they don't have weapons They are still insanely strong If they hit them If they hit you with the With the fist Si te pegan con el puñito Igual nomás te sacan un montón Porque son súper duros Esos locos Imagínate con arma Cuánto sacarán Uff Guilty guy I don't think you can give A crossbow to her Creo que no le puedes dar Esa cosa a ella I actually have two shields So I should drop one here And pick up Come on Did I pick another one? Yes, I did Ok I should pick up This marble This marble Ok Let's try to go find these enemies Ok Let's try to go find these enemies Ok Need more of this Alright Yeah, sí Hay que tener esas vallas Porque es la única forma De sobrevivir aquí A ver, donde era Allá abajo, no? It was a little bit Down there Actually We get defeated It is easier now That we have a bed there Si por alguna razón Nos ganan Al menos Tenemos la cama Que está ahí cerquita Así que Al menos I just need to gather More of those resources And we go back To our village Wait You can make it there No Just barely Ok Ok, era aquí No There's one Let's find one more At least Encontramos una más Al menos de esos locos Y ya estamos Oh Seeds Seeds Uh-huh 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 Oh no Oh Pensé que era uno De esos locos Que se había risteado Pero había sido Mi cosita Inventor Inventory full There you go Oh no I gave I gave her The good one That's the only Bad thing You don't know Which one You're giving No sabes cuál Estás regalando Quería darle Esa que estaba Un poquito Dañada Pero bueno Ni modales Si a ver Lo ideal Ahora sería Encontrar al menos Uno O dos más Y Vamos a recoger Nuestras cosas Y nos vamos De vuelta Para actualizar Los chismes Sí Sí Right now You can walk On the sun And there's no problem It's later When it is Hot De momento Lo logras Después es cuando Ya se pone más Más caliente El asunto What's this Slap juice Oh That could be useful Actually Let's do that ¿Dónde estás? Cosa rara We saw a lot Of them On our way Here But now There's nothing Al llegar Había un montón De esos chismes Y ahora no hay naranjas ¿No? La clásica The rock Yeah Let's try to finish That building To Intentemos terminar De construir Ese chisme También Was that a rolling Thingy Oh no 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 Those guys Don't drop anything So Not worth fighting Them No vale la pena Pelear Esos Porque no Botan nada Y Te esfuerzas Demasiado Ok We're still hot But nothing What is that The invisible foe Oh I don't know What happened But Whatever that is It's not good Because it's underground Or something Está bajo tierra O alguna cosa Esa chisme Está muy poderosa ¿Dónde es mi base? We're getting Toasted Here ¿Dónde es mi base? Oof Look at that My base Is all the way There I have to go back There's no other way To survive this thing Ok No 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 Oh wait We wanted to use this one Mejor usaremos el slab Porque nos da también Protección contra el calor Creo We may need this Not to take full damage Here Where is this? Oh A little bit there Oh no That was a bad idea Fue mala idea We're toasty here And We didn't find Any of the enemies We wanted No nos encontramos Ni uno solo De los enemigos Que queríamos Es lo peor de todo Por aquí ¿No? No A little bit Over there I don't see the smoke The only enemies We find Are these scorpions And they only give you meat Esos scorpiones No vale la pena pelearles Porque solo te dan carne Y No necesitamos carne En este momento Oh there's There's the rainbow That is also We're going for But Let's go for the rainbow Why not Let's just go Without fear To the unknown Because Why not Sin miedo Hacia los conocidos ¿Por qué no? Yeah we still have sunlight So We can make it there Probably Not too much sunlight Though Because As you see I'm no longer hot So Sun must be coming down And I I saw last time That these Rainbows disappear When It goes dark Lo malo es que Si se hace de noche Desaparecen los ¿Qué se llaman? Los arcoiris esos Así que hay que ir Antes de que pase eso Heard a wolf Oh there you go Let's get Let's get that one I think It's not that Worth Using this Thing Against those Guys Creo que no vale la pena Hacer el crossbow Este contra esos Porque no le saco mucho I mean It's easier to dodge Them But Oh no The invisible foe again El invisible Where's my arrow Bueno Recuperamos nuestra Flecha al menos Oh there it is There it is There you go There's the cloud There's the cloud There's the cloud There's the cloud We have wood We have wood We have wood We need wood To make a stair To get there Oh no There you go It's too high It's too high That's too high I think Hold on Maybe we can take a shortcut Shortcut achieved Yeah Maybe I should jump Before I take full damage Right Yeah 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 Maybe I should do that Antes de que perdamos vida Por saltar Ok What did they gave me Que me dieron Esos locos A ver Una espada verde Hmm I guess we can gift it To her Ok Flour That's good Slapberry Heavy wool We don't have that material La hamburguesa Ese heavy wool Deberíamos llevar Y la harina También nos sirve Snowberry Oh it's a good sword Es la espada buena De paso Este fertilizante Era que no lo traigamos Lo dejamos ahí Oh we can use this Ok Let's use this thing Did I just wasted a bullet I mean an arrow Creo que me gasté una flecha This thing we don't need Ok Flour Ese flour No sirve Pero en vez de que Esa es la cuestión We should eat some of this Probably Ok Ok The only way I see When we're not losing anything Oh fertilizer But it's kind of use This Wolf We don't need this Las garras normales No necesitamos porque hay lobos Por donde vivimos Y silk Yeah we don't need that Ok Let's go back Hacia acá es So That way Yeah Por aquí es Oh no Oh no It's getting too dark Too fast Está creciendo Demasiado rápido Ok I don't see the signal So I have to go Using the map No veo la señal de humo Así que vamos a tener que ir Viendo el mapa Y bueno Tengo una espadota poderosa Opa We have a big sword now Thanks to those Cloud guys Uh too many Wait If he misses Do we get the The arrow Sería interesante Si fallan Nos de la flecha No Bueno Ya Por aquí No No I see it now It's close Más bien Ya estamos cerca Oh no Oh no Yeah My girl got Melted There Melted Okay Minus one Help me Help me Boney guy Ayúdame Esqueletor Out Okay Let's use this guy Let's cover There you go Okay There's too many Demasiado de esas garritas Uh Yo tengo 30 Uh Normally Would it be a better idea To use the burger Normalmente sería Mejor idea Usar la La hamburguesa Pero en este caso Como queremos Vaciar inventario Has a sword Tiene una espada Uh La mía se rompió Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ok, we made it. Esta cara necesito. Estos huesos no necesito. We need this. Ok. Hold on. Let me give that sword to this one. Le daremos esa espada a esta vieja. No puedo ni modales. Ok. 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 Igual estaría bien llevarla, pero no hay espacio. ¿Por qué han botado un montón de polvo estos locos? ¿Se volvió? I lost my sense of direction. I saved here, right? No. There. There you go. Uh. Ok. That's a lot of gunpowder. Let me use my things here. Pues haremos el material este construyendo este chisme de una vez. Ajá. No me gusta cuando son partidos así muy chiquitilinas. Me da rabia. Porque tardas demasiado en poner los chismes en su lugar. Ah. Not enough resources. I have enough for this. Didi-di-di. Ok. So, now we have an extra plot, so... Mmm. Me preparé demasiado, no? No. 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 Okay. Okay. Where was the other? Um, gunpowder? No se donde dejamos botado los gunpowders, pero hubiera sido bien llevarlo. OK. Too bad we cannot make a chest or something. That would've been good. Si podiamos hacer un cofre o algo así, hubiera estado super. Ok. Let's get out of here. Bueno, salgamos de aquí entonces. hacia nuestra base aquí está hacia hacia el shadow si ok straight up, back home after the adventure hay que volver a casa después de la aventura oh no no podemos tenemos dos mejor nos comemos dos por si acaso ya ok, si hay más enemigos por el camino les peleamos y no, ya fue lo ideal sería encontrar uno de esos que ruedan y así tenemos seis ya o sea, toda la idea de venir aquí al lugar caliente era conseguir esas cosas para hacer el, que se llama, el charm el relicario si quieren eso, para poder ir al lugar frío porque es el lugar frío está súper cerca de nuestra base y no lo podemos explorar porque nos morimos y claramente el frío es más difícil de de lidiar que el calor el calor aguantas, pero el frío necesitas gear esta toda la viaje fue solo para poder obtener el charm para ir al lugar frío básicamente esa fue toda la idea de venir aquí lo ideal sería encontrar uno de esos que ruedan uno más ok, that's a wolf it's good too take that oh no oh no oh no oh bueno, al menos que si le pegas de varios se queda un poco sonso en serio que esos lobos son demasiado duros sin motivo ya, those things are too strong ok, now we have an extra item slot the horror siempre pasa, ¿no? cuando ya necesitas ahí tienes espacio alimentario un montón la típica ok, we came out of that place normal wolf si son semillas les llevo ok no, 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 vale it's going to rain troll we don't need these ones and this one show up he doesn't even wake up ni siquiera se despierta ese chisme ya dice está muy fuerte Agustín no quiero pelearle filthy wolf get away from me en serio que nos hace falta algún vehículo o algún caballo o alguna cosa, ¿no? we need a mount a car something to travel faster ok, we're almost home woohoo there you go I see the smoke now we're close oh no that's something else no those guys are not worth using my sword creo que no vale la pena pelearles a esos locos con mi espadota ok, no mmm there yes la única forma que tengo de reconocer más o menos donde es mi base si hay una montaña donde hay tres de estos árboles if you see a mountain with three of these things it's most likely where my village is there there you see oh no it's a little bit to the left no you cannot see the three trees there yet no se ven los tres árboles desde este ángulo go girl go yeah not really worth hitting that thing like that ok roll 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 it takes ten that's good saca diez esa cosa está poderosa ok do you have room for no what is that que es esto ah heavy wall i remember taking the ok so in theory we can upgrade this one however it's probably not a good idea because we have this one we can use all the time so better to upgrade this one so for that we need planks yeah hay que hacerse planks there you go ok quite a trip we got there ooh i don't know shall we invite her to our town ok this one this one is the new one what do you do dig a little creo que podríamos invitarla para que vaya a excavar no que trabaje de una refining no crear textiles o hacer metal que haga metal ah metal es melter we need that mmm which is this one no we don't have that yet no tenemos ese chisme ok ah que refine madera más bien no ok ah upgrade this thing mejoraremos este chisme upgrade i said upgrade there you go so we need 12 rods and 15 marble cachito que que era marble mmm marble slab y ah slab hay que trabajar el marble primero ya let's drop these clanks here a ver ya entonces primero primero hay que recuperar esto ok we need 2 y que más cero y 12 de esos rods si haremos eso antes de irnos a ver ya que estamos 12 12 no espera o tenemos aquí no tengo solo 8 ok 8 más 4 es 12 let's place this extra ones here i have one for the seeds right yeah this one there you go seeds ahí están las semillas el de comida estaba acá si no me acuerdo mal entonces que esto no hemos usado al final las hamburguesas we didn't use the burgers in the end how silly and this powder there you go este fertilizante debería guardarlo la verdad esto no necesitamos ahora pero donde lo voy a meter aquí metamos esto acá y aquí están las armas así que guardaremos estas flechas y mi espalota why not ok ah let's see the charm before it rains or something silk thread ok creo que estaba por acá there you go cha-chan a ver este da dos corazones y tres escudos y este da tres y cinco o sea está poderoso this one is very strong uff i can only make one though solo pude hacer uno ok let's equip this thing increases resistance to hot temperatures come on i thought it was the other way around pensé que era al revés pero esa te hace sobrevivir más bien al calor o sea hay que volver al calor troll the horror and now we don't have enough to upgrade this thing because we're missing one part nos falta uno de esos shells creo que no tengo i think we don't have that right no we don't have that ah if only i found one more of those si tan solo hubiéramos encontrado un hito más de esos ya estaríamos super que macana a eso yo le llamo que macana con ganas uh wait ok bueno ya lastimosamente no pudimos mejorar este chisme porque me gasté el shell en la cosa pero lo bueno es que ahora si podemos ir al fuego sin morirnos now we can explore that area without getting defeated luckily por suerte podemos así que bueno creo que ahí lo vamos a dejar entonces we're going to leave it there then i think we can make good stuff though i have to check if it is worth it tengo que revisar si vale la pena porque como dije no hay mucho de ese material y hay que buscar cuevas there's not a lot of that material and you have to actually find the caves i guess theory is a good number to save right sí creo que 30 vale la pena guardar ok porque cuántos necesitamos para actualizar esta cosa 20 de esos y 20 de esos marbles también en teoría podríamos actualizar el pueblo wait we can upgrade the town we can totally upgrade the town podemos mejorar el poblado totalmente podemos lo único malo es que tenemos que construir algo primero yes we have to build something and 16 more of those rods which i think we have four more ok let me build something i guess what is this user but it uses the same rods but it's worth it let's set it there chicos let's is that enough no you have to build more things nice you can finally use the berries for something al fin sirve para algo esos berries ok i like it generalmente cuando construyes una casita de cualquier tipo ya ya la logra pero que casita podríamos construir ese es el detalle maybe you can make a wall i guess it would count us si creo que podríamos hacer muro pero nos suelta madera well we can do a quick uh wood run supongo que podríamos ir a buscar madera rapidito y y de una vez no lo 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 necesitamos un buen trozo de madera oh maybe maybe this girl can give me wood hold on where are you ok i'm just still working on it good good She got a lot of things Oh no The horror You get distracted, you die Te distraes, te explotas, eh Que densidad Que es esto Podríamos haber comido eso Más bien ¿Qué quería yo? Ah, madera Dos She didn't give me Wood at all Two is nothing, girl Two is nothing Yeah, let's do this quickly I think a fence is a good thing Especially on that side Aquí están los tres que dije Que se van a la distancia Yeah, a good thing there's wood close by Más bien que hay madera ahí cerca Así que En ese sentido estamos super Supongo que el poblado se tiene que crecer grande Así que supongo que por aquí estaría bien Hacer la puerta, ¿no? I guess around here would be a good spot for it There It's a little bit steep But Never mind Wait, maybe This other direction Yeah, that way it's easier to get in Si así más fácil entrar Yeah Yeah, this is very simple So it's just that And The door Okay And I guess that's it Oh no, you need to do the spikes Tienes que hacer los pinchos de arriba, ¿no? Pues Los pinchos The spikes on top Los puertos de decoration Lo malo es que me va a servir a stage Solamente para conseguir más de esos pinchos Okay 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 There you The only one issue there is that now Would be good if they give me the actual thing Because To make the whole wall I actually have to Make it manually Which is not good Para hacer todo el muro Tengo que hacerlo manualmente No de nada Bueno Manualmente Es pues ni modo Es de cuatro, ¿no? Si A ver This Yeah That's the actual one There, I think Yeah Okay So from From there it's easier Same height, right? Tiene que estar a la misma altura Es lo peor I don't know how I'm going to build Below it, though It doesn't let me Lo malo es que no me deje construir debajo Va a ser un muro medio feuco Ni modo, ni modo Vamos a tener que hacer un muro feuco No queda más I guess It's going to be a Not a good Looking wall It's not going to be a good looking wall No se va a ver bien ese muro, eh Pero bueno So let's use this one Yeah There, right? Why? It should build Debería construirse ahí Pero no quiere Oh, not enough resources I was like, why? So from here It's not going to be pretty La única forma de que quede bonita Es hacer otra puerta Acá Sí, creo que sí Es mejor idea I have a better idea Let's make another door there Hay que hacer otra puerta Ni modo Qué lástima que no me han dado buena madera Qué macanas Que en serio deberían haber dado una receta de solo el muro Pero vamos a tener que construir Qué se llama La puerta Para que quede bien Estéticamente hablando Y después rompemos la puerta Y armamos el muro en vez de la puerta Es la única forma So here This is the only way This is going to be Somewhat pretty Ok Ah There It's not pretty But Nothing else we can do No quedó bonito Pero ni modales Al menos Está más estético Ajá Yeah That's the only thing I don't like Sometimes They should connect Here For example But they don't It should connect But it doesn't Ay Claramente Debería Hazar la cosa Combinar Pero no Yeah It's too big Of a hole There 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 you go And do we have the spike for it Yes There you go So now We have to break this one There you go Get our wood back And replace it with a wall Which is this one There you go So now we have a somewhat good wall here Tenemos un muro más o menos bien Tenemos que seguir por aquí bordeando el mapa Because this one is going to be very tall again Otra vez va a ser bien enorme ese chisme Building Takes too much Or maybe I can do Actually do it manually Probably now Capaz ahora sí puede hacerlo manualmente Me deja Ok Not perfect But at least it's something Yeah There's a gap there But It doesn't look that bad No se ve tan mal Right? It doesn't look that bad Right? Wait, probably Yeah, that's a very bad gap That hueco se ve feíto, eh? Qué tontería I gotta hate these things Why did I choose to build my base in such a place? Hmm It should work there, right? Hmm There It's actually perfect there I think Yeah, there Okay Well, actually Not too much Maybe There There you go That's perfect Yeah, that's the issue Not always works No siempre funciona Es lo malo Hmm Porque si ahora elijo esto En tirio debería dejarme, ¿no? That's the issue Because the other option is To ignore this Base And just do this other spike thing Is in Like in The Great Wall of China That it looks like this Because they just build it Como el Gran Muro de China Si no es la otra opción Que simplemente ponemos esos maderos Con los pinchos Y va a quedar así Medio curvilíneo Como en la vida real Just like you saw In The Great Wall of China It is super wavy Uy Ay, qué divertido Creo que sí va a tocar, ¿no? Porque está demasiado difícil Hacer una cosa bien It is a little bit too hard To do it The way it's supposed to be Yeah, we need to build something Like, I don't know A house or something But we need materials For that To create this thing Necesitamos farmear materiales Para construir una casa O algo así Y con eso estaríamos super Oh, no, no, no Oh, no, no, no Ok, before we go Let's go check that Rainbow thingy It's weird Because it's night Oh, never mind Se pasó Me pareció raro Que se veía esa cosa Así lo de noche Ok Entonces hasta ahí lo dejamos, gente Así que Si les gustó el video Recuerden ponerle like Comentar, suscribirse O mejor aún Pasen por el directo Para compartir los momentos Con nosotros Y si han hecho el video Remember to like Comment, subscribe Remember to comment stream To share the moment's grace Así que sin nada más que decir Digo, final de transmisión Muy bien Esto se hace En dos transmision Adiós 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 Adiós